Y en la misma línea, la Legión de Combate al Cáncer lamentó que se haya dejado de atender a muchos pacientes en el domo del Hospital Oncológico por falta de personal. Necesitamos urgente que se contrate al personal necesario para que funcione el domo. El domo, como ustedes saben, ha sido construido gracias al aporte y solidaridad del pueblo cruceño. Sin embargo, a pesar de estar dotado del equipo necesario, respiradores, aspiradores, la terapia intensiva para adultos, para niños, la sala de COVID para pacientes contagiados y pacientes sospechosos, y haberse dotado de todas las condiciones para que el domo funcione, sin embargo, hasta el momento, el gobierno no contrata al personal necesario que se requiere. Se les ha hecho el requerimiento por escrito. La capacidad del domo es para 22 pacientes. Sin embargo, esto no está pasando de uno o dos pacientes que están siendo actualmente atendidos en este domo. Estamos haciendo el reclamo ya formal y vamos a ver qué medidas de presión vamos a adoptar, no solamente la Legión Cruceña de Combate al Cáncer, sino también la asociación de los pacientes con cáncer, tanto de niños como adultos.